chicos bienvenidos a un nuevo vídeo como ustedes saben los precios en eeuu están ocasionando que cada vez sea más difícil obtener los productos básicos para el hogar según un estudio de las cvs han aumentado hasta en un 25% más a comparación del 2020 antes de la pandemia del coronavirus es por eso que hoy los llevaremos a la cadena de supermercados más grandes de todo el país walmart ya que ésta tiene presencia en casi todos los estados y que también es conocida por ser supuestamente una de las más económicas de todo el país para ver cuánto uno puede gastar en hacer las compras de la canasta básica en este 2024 se hemos venido a ver los tomates porque te estás riendo por el tomate pero imagínense que el tomate ha subido tanto de precio que ahora está 2 dólares 48 la libra o sea vamos a la vamos a la balanza para ver cuánto nos salen sólo estos dos tomates ok te acompaña te acompaña podemos ver que estos dos tomates están pesando una libra con 38 o sea que estamos hablando de que estos dos tomates nos van a salir más de 3 dólares aparte de los impuestos porque ojo tengan en cuenta que estos precios son fuera de impuestos zona de verduras hemos llegado a la piña y nos ha sorprendido con juliana porque su precio ha bajado la verdad que sí normalmente está costando más de 2 más de 2 dólares 28 hemos encontrado piñas hasta de 3 dólares 50 súper caro y ahora está en oferta en un dólar 98 y es sólo por esta piña ustedes cuánto pagan en su país por una piña vamos a aprovechar y vamos a ganar los 5 la verdad que está es el precio no está mal para otras veces que hemos venido ahora estamos en la zona de los abocados falta aguacate no sé cómo le digan en su país estamos viendo que está costando 98 centavos la verdad que si eso sí está agresivo un alimento básico o una una verdura mejor dicho para nosotros los hispanos son los limones y como pueden ver esta bolsa de limones está a un precio de 3 dólares con 98 la verdad que el precio no está tan alto para lo que yo pensaba esperar encontrarlos porque ayer justo estuve en otra tienda que si era que suele ser más costosa que es pavlix dos de estos limones costaban un dólar 20 super alto algo que nos sorprendió mucho apoyo a mí cuando llegamos a vivir aquí a eeuu es que los productos no sólo encuentras variedades sino que los tamaños son y demasiado o sea miren esta leche para toda una familia pero el precio está tres dólares tres dólares esta es la de dos por ciento y por allá tiene un de uno por ciento también que el precio está igual tres dólares pero tienen hasta leche chocolatada pues se encontrarán aquí claro eso lo que nos ha gustado que puede ser leche chocolatada mira y gigante bien de uno por ciento y también a un precio de tres dólares ahora qué es lo que contienen si realmente son saludables eso ya depende de cada uno cuando empiece a hacer su búsqueda pero ya les vamos mostrando que aproximadamente el galón de leche un galón que está valiendo claro 3 tendrían que ver ustedes más o menos cuánto consumen en lo que es leche semanal y en ese cálculo pues van sacando su presupuesto de cuánto se gastarían semanal haciendo compras aquí en eeuu tienen que saber que en el caso de los alimentos eeuu tienen ciertas regulaciones muy especiales eso es el caso por ejemplo de los huevos tú los huevos puedes encontrar el que ha sido de la gallina que nunca ha visto la luz del sol que siempre ha comido alimentos alterados y que son los más económicos como estos que valen 2 dólares y vienen 12 huevos o puedes comprar aquellos huevos que son de gallina que son de cage free que quiere decir estas gallinas han estado fuera de jaulas y han visto la luz del sol y han estado en lugares abiertos es por eso que estas 12 huevos valen 2 dólares con 72 y así van a encontrar una gran diferencia luego tenemos los huevos que son de la gallina que ha visto el sol y ha comido alimentos naturales este caso el grano o sea otra esa sería la gallina feliz es la gallinita feliz no es la vaquita pero ahora no es la gallinita feliz y en este caso 12 huevos valen tres dólares con 96 como ya dijo juliana anteriormente pues habría que sopesar que nos conviene y eso es lo que es un poco frustrante que en este tiempo el precio o el costo de una canasta básica esté tan alto podemos ver por ejemplo estos dos 12 huevos orgánicos que deberían ser los que en realidad deberíamos de todos consumir están cuatro dólares pero es un precio que no está al alcance del bolsillo y al final terminamos optando por el de 12 el de 12 huevos pero que ha sido de una gallina que con alimentos alterados encerrada en jaula que nunca ha visto la luz del sol y que pues el precio es de dos dólares que aún así sigue siendo un precio muy alto si hablamos de huevos ahora estamos en la zona del pan y como pueden ver también una gran variedad por ejemplo este tiene un precio de tres dólares con 64 pero tienen que tener en cuenta que la marca walmart también tiene sus productos que son los great value que son de la marca directa de walmart y por ende son más económicos por ejemplo podemos ver que este pan blanco no vale un dólar con 47 por ser de la empresa walmart aquí tienes del natural que es otra marca que es muy conocida acá la verdad pero está costando casi el doble o por no decir el doble 3 dólares con 42 o sea la diferencia si es abismal entre un producto y otro ahora nosotros hemos visto el precio el aumento del precio del pan en los últimos a comparación del año pasado es demasiado este año todos los productos están mucho más caros y en especial todos los que son de la canasta básica chicos y como ustedes seguramente ya han visto nuestro vídeo de comida callejera en nueva york ustedes deben de recordar que comimos los famosos hot dogs de la marca natans pueden creerlo que también pueden encontrar el pan acá en el supermercado y tiene un costo de 3 dólares con 46 8 pancitos por allá también está la joven o así que creo que hacemos la vamos a hacer nuestra seca de los juegos de los negros chicos algo que tienen que saber es que en eeuu cada marca tiene diferentes variaciones dependiendo del producto y si bien es cierto le vamos a mostrar una obra que es de la marca doritos no está incluido en la canasta básica porque no es un producto básico del hogar y tampoco lo vamos a comprar pero quiero mostrarles las diferentes variedades que tienen entonces podemos ver que tiene tiene por ejemplo el dorito es país y nacho tiene el dorito barbecue tiene el doritos fleming jordi tiene el doritos nacho en total hemos contado de que la marca doritos tiene cinco variaciones en su mismo producto así que es algo que para ustedes les puede parecer estresantes o les puede parecer normal para nosotros cuando recién llegamos al país nos pareció muy estresante en tantas variaciones ahora los hemos seguido a la zona de las carnes por ser un alimento básico y podemos ver el precio de cada uno por ejemplo estos cuatro pedacitos de cierlo valen 13 dólares no para que al final uno los ponga a cocinar y se hagan nada también hemos encontrado de que por ejemplo el rift hay stick que es la carne para poder hacer una rica parrillada vale 29 dólares con 54 eso es lo que te costaría para dos personas aproximadamente ahora también que encuentran en todas las variedades por ejemplo si quieren la carne molida un paquete así de 48 onzas le va a estar costando 19 dólares para que tengan en cuenta cuánto más o menos se gastarían en hacer compras sólo en carnes ahora vamos a la zona del pollo que definitivamente siempre es más económica que las carnes por ejemplo ahorita estamos en el área de las mantequillas y así como les habíamos dicho de que verdad los productos tienen cantidad de variedades aquí en las mantequillas estamos viendo que hay con sal sin sal las 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 regulares y en promedio una regular está costando 5 dólares 28 justo aquí estamos viendo unas que vienen cuatro barritas y en promedio viene una libra más o menos de mantequilla chicos si les tengo un super dato sabían que el 90 por ciento de los estadounidenses viven exactamente a 15 minutos de un walmart y es por eso que walmart es uno de los supermercados más grande en eeuu donde tienen sede en casi todos los estados y ciudades y después de ese dato les vamos a mostrar el costo del papel higiénico el producto básico para el hogar y podemos ver esta marca que se llama charmín que vienen 24 rollos en total y tiene un precio de 39 dólares con 72 fuera de impuestos chicos y si bien es cierto dentro de nuestra canasta básica no se encuentran las tortillas ya que no es un alimento que julian y yo comamos siempre ya que somos peruanos pero hemos aprendido a comerla muy rico que en eeuu llamarla y sabemos que tenemos un gran público que es mexicano y también centroamericano que radica en eeuu o que también están en todo lo que es centroamérica y podemos ver que los precios por ejemplo de esta que es la banderita basta que es la banderita que viene en 20 vale 3 dólares con 24 la verdad hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de ir a centroamérica así que no conocemos realmente si los precios están bien ustedes nos dirán y nos recomendarán una buena marca por favor hemos encontrado esta hemos encontrado otra que también se llama guerrero que debe ser el estado de guerrero también ambos son de méxico chicos ahora nos hemos ido a la zona del café y como pueden ver hay una gran variedad desde el café del mismo starbucks café del dunking o también pueden encontrar café de la misma marca del walmart y el valió lo curioso aquí es que justo hablábamos con porque aquí ustedes van a encontrar que las marcas o las empresas como por ejemplo mcdonald se venden su propio café en los supermercados como walmart también tienen aquí dunking de starbucks saquenme la duda pero realmente yo no había visto en perú que los vendían en los supermercados o sea el café pero ahora aquí encuentro que hay de todas estas marcas y aquí también hay de starbucks por ejemplo este café bucello que es muy comprado entre los hispanos está costando 9 dólares 24 este pote clave es para el café pasado y si lo quieres pues en una versión más pequeña tienes este 6 dólares 22 ahora estamos viendo los precios del pollo y bueno van a encontrar por ejemplo esta cantidad de pollo que es acá hay una libra 77 está a 8 dólares 11 centavos estos son los chicken thing que creo que son los muslitos cierto los muslitos ya bueno ahí el precio no está tan mal nosotros normalmente la verdad que a veces optamos por comprar las piernitas porque de verdad nos sale el precio por la cantidad un poco más económico ahí sí podríamos decir que el precio no está tan alto para lo que suelen costar las proteínas aquí en eeuu como les mostramos pero por lo menos de este año porque si comparamos los precios al año pasado antes nosotros compramos esa cantidad de muslos de la marca tyson que ahora está 6 dólares con 50 antes lo compramos hasta en 4 dólares por eso nosotros tratamos para poder balancear un poco los gastos de otras cosas como les mostrábamos los huevos pues optamos por comprar en esta cantidad de pollo para que si no salga vuelta chicos y hablando de otros supermercados que dependiendo el estado al que ustedes visiten o en el que ustedes ya vivan van a encontrar diferentes tipos de marcas o de empresas que vendan productos dependiendo del país del que ustedes venga en este caso hay un supermercado que se llama bravo que vende puro productos hispanos y también vende productos peruanos como lo que nosotros nos gustan ya que ahí voy a encontrar por ejemplo la inca cola producto que yo no voy a encontrar acá voy a encontrar el rocoto que es un ají buenísimo peruano también voy a encontrar lentejas galletas todo lo de perú obviamente que lo voy a encontrar al triple o quíntuple precio de lo que yo gastaba en perú pero es una buena alternativa chicos y ahora hemos llegado a la parte del arroz y hemos encontrado esta bolsa también del great value que vale 5 dólares con 97 pero pesa 5 libras y también hay otras marcas obviamente esta marca es de walmart pero ahora tenemos esta royal que está está costando 9 dólares esto no es un arroz asmín es otro tipo de arroz pero promedio más o menos ese es el costo del arroz y la verdad que algo que les queríamos contar justo viendo que hay diferentes precios y comparando con otras tiendas porque nosotros nos encanta ir bastante a aldi porque es una tienda en la que puedes encontrar productos de buena calidad hasta cierto punto y más económicos que recordamos que cuando recién llegamos a eeuu nosotros nos habían dicho de que la gente suele comprar aquí en más de una tienda hacen mercado ya sea en walmart en aldi o en otras tiendas porque es una manera de encontrar algunos productos más económicos en diferentes lugares y poder hacer que pues el presupuesto semanal alcance y la verdad nosotros no entendíamos eso y decíamos pero el combustible el tiempo y luego nos dimos cuenta y ahora nos damos cuenta más que es súper importante porque por ejemplo ahorita acá hemos visto varios productos que no los vamos a comprar aquí si no nos vamos a comprarlo aldi porque ahí no sale más económico les tengo un dato bien curioso por lo menos para los que vienen de latinoamérica bueno walmart es un supermercado tan grande acá puedes encontrar desde drones televisores comida papel higiénico cartuchos de impresora juegos para él para el playstation zapatos ropa para bebé cunas todo van a encontrar absolutamente todo y porque me refería al público de latinoamérica porque sabemos que walmart se encuentra en méxico también se encuentra en canadá y en demás países del mundo a latinoamérica todavía no ha llegado hay un dato muy curioso que en el 2013 walmart anunció que iba a abrir una sede en perú pero lo único que abrió fue una pequeña oficina que está encargada de hacer todo el aduanaje que salía de productos peruanos que iban a venir a estas tiendas nos engañaron hay un walmart tokyo creo que nos también y ahora estamos viendo aceite el aceite está costando en promedio este galón o galoncito porque este es más chico 4 dólares 24 y aquí tienen un litro 42 y tienen también la otra opción más grande que está costando 10 dólares y este tiene aproximadamente 378 litros entonces ese es el precio del aceite ustedes sabrán cuánto consumen de aceite pero aproximadamente este yo me acuerdo haberlo comprado esto el año pasado en tres dólares 20 más o menos o sea hay un aumento de un dólar en sólo en el aceite es sorprendente la cantidad de dinero que uno ahora gasta normalmente yo recuerdo haber hecho mercado el año pasado hasta con 80 dólares a la semana y ahora gastamos 150 dólares semanal en compras chicos y ahora les vengo a dar un dato muy importante este fue un estudio dado por la empresa help advisor y dentro de los 10 estados en el que los estadounidenses gastan más de mil 80 dólares mensuales en compras supermercados se encuentra el estado de la florida ahora hay un dato más curioso aún que son los hispanos y latinos los que reportan más gastos semanales llegando a ser un aproximado de 325 dólares con 67 semanales en los gastos de compra para la canasta básica del hogar definitivamente que vemos el aumento del más del 25 por ciento en los costos de los productos solamente que mientras caminamos por los pasillos del supermercado y vemos el gran aumento que se ha generado entre el año pasado 2023 y este 2024 en lo que vienen a ser los productos de la canasta básica no se olviden de comentarnos el vídeo darnos like y nos vemos en un próximo vídeo